Fue aprobado en el Senado el proyecto de ley que prohíbe el consumo de drogas en parques y lugares aledaños a centros educativos, incluso la dosis mínima entra dentro de esta regulación. Luego de tres debates fue aprobada en la plenaria del Senado de la República esta ley que prohíbe el porte y consumo de drogas, incluso la dosis personal en lugares aledaños a entornos educativos, parques y complejos deportivos. La regulación habilita a todos los alcaldes del país para que interpongan sus regulaciones o sus restricciones en otros espacios que consideren necesarios. Asimismo los administradores de las unidades residenciales podrán hacerlo y al proyecto le resta conciliación y sanción presidencial.